Gracias a este proyecto se está generando vida con este recurso hídrico. Más de 2.000 pobladores de las comunidades campesinas de Coyacosco y Coyarruna, del Isito de Coya, de la provincia de Calca, ahora tienen la disponibilidad de agua para diversos usos, porque el gobierno regional del Cusco, a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente IMA, entregó la represa de Marguay, que almacenará más de 300.000 metros cúbicos de agua. Compañeros, ya panchis puririnchis, ya panchis llancarinchis, autoridad cuna, comunidad, ya está más sin chiscona, y mapas, hayan llancaynichis canampas. Pero si hay guanchano con chispas, quizás hasta hayan llancaynichis canja, no capas como autoridad, comprometescan hasta el último día a seguir trabajando, compañeros. Los lugareños mostraron su agradecimiento y alegría a través de danzas típicas, porque entienden ellos que con la disponibilidad del agua ampliarán su frontera agrícola, mejorarán la crianza de sus ganados, que son las principales actividades de este importante distrito de la región. Con estos trabajos, no solo serán reconocidos por sus majestuosos carnavales, ahora también su producción agropecuaria también será reconocida. De todo corazón, a nombre de mi comunidad Poyaposco, agradecer al Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, al director y también al coordinador y tanto a las residentes que ya han ejecutado esta obra, estamos de corazón agradecidos por esta obra. Las autoridades de la provincia de Calca mostraron su agradecimiento a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA, al gobierno regional, por la implementación de tan importante proyecto, porque con la recuperación del ecosistema y la disponibilidad del agua, se desarrollarán diversas actividades. ¿Y por qué no estar felices, hermanos? Hay que reconocer al gobierno regional esa decisión, ese trabajo, porque creemos que estas son obras visionarias, pensando en el futuro de nuestra agricultura, de nuestra ganadería. Y muy contentos, hermanos, que a pesar de que también ha habido una pandemia, ha habido problemas, estamos con problemas económicos, se está trabajando. La intervención de este vaso de agua es de manera integral, pues no solo comprende la construcción de la represa, sino también incluye la construcción de zanjas de infiltración, que permite la infiltración del agua al subsuelo para la recarga de los acuíferos. Asimismo, se desarrollaron campañas forestales, donde se instalaron miles de plantas nativas. Todo esto permitirá la recuperación del ecosistema del lugar. Hoy día es un día muy bonito e importante porque hemos terminado una obra, pero nos toca darnos tareas, todos. Nosotros, como Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, en lo que sea posible y esté en nuestras competencias, seguiremos apoyando. Ya hemos dispuesto desde la dirección ejecutiva que se implemente el sistema de monitoreo. Y eso está garantizado, señor alcalde. Vamos a tener un equipo técnico que va a estar monitoreando, este y el resto de empresas. Su tarea, señor alcalde, el valor agregado, mire qué bonito mirador tenemos. ¿Qué nos falta para generar valor agregado en turismo, en desarrollo de la cadena de valor, en ese proyecto que nos está pidiendo y usted me dice que está en idea? También le pondremos el punche. Necesitamos trabajar con nuestro alcalde, Adriel. Ya hemos empezado, como bien ha dicho, Cascacocha. Ya hemos empezado, Eracocha. Nos falta Cancán. Ya me dijo, mientras conversábamos, ya estoy aperturando lo de la trocha de acceso. Y nosotros comprometemos el presupuesto. Vamos a terminar las obras que están en la provincia de Calca. Vamos a empezar a hacer este año y tenemos que terminar máximo el año que viene, porque es el compromiso de nuestro gobernador para con la provincia, señor alcalde. ¡Gracias!